El que entra en un museo de arte contemporáneo y no consigue entender nada de lo que ve, tiene la sensación de que todo eso debe tener alguna explicación lógica. Al principio piensa, me estoy perdiendo algo, algo que seguro que tiene sentido pero yo desconozco. Seguro que los que han montado todo esto deben saber de qué va. Si uno visita una exposición sobre la civilización maya y no entiende nada, le parece normal porque él no tiene ni idea de aquella civilización perdida. Es como si le ponen obras de una civilización extraterrestre. Tampoco entenderá nada, lógicamente. Pues bien, cuando uno visita estas exposiciones de arte contemporáneo en las que no entendemos nada, acabamos pensando, ¿esta gente en qué mundo viven? ¿De qué planeta vienen? Cuando alguien intenta explicarnos de qué va todo esto, comprobamos que efectivamente son extraterrestres. Hablan un lenguaje incomprensible, son de otra galaxia. Antóni Herbás es un joven artista catalán. Ha sido seleccionado por el Ministerio de Cultura Español para la beca Residencias de ACE, Acción Cultural Española. Le van a pagar tres meses de estancia en Londres. Además, uno de sus proyectos ha sido seleccionado en el certamen anual Generaciones, dedicado a descubrir y promocionar a jóvenes talentos emergentes en el arte contemporáneo. Le dan 10.000 euros y se puede ver su obra en la exposición de la Casa Encendida del 23 de febrero al 3 de abril de 2018. Muchos se preguntan, ¿a este hombre por qué le han dado una beca? Lo que habría que darle es unas clases de dibujo. En Corea del Norte, a gente que hace cosas como esta, los fusilan. En el Estado Islámico, los ahorcan. Hombre, yo no digo que haya que quemarlos vivos. Aquí estamos en un país libre. Si quieren hacer cosas como estas, que las hagan en su casa con sus amigos. Lo que yo digo es, ¿por qué les dan premios y becas? Lo único que pido es que alguien nos explique por qué son seleccionados y promocionados y subvencionados como los grandes artistas de nuestro tiempo. ¿Por qué ponen sus obras en una exposición como si esto fuera la Capilla Sistina del Arte Contemporáneo? Lo normal será que alguien organice una campaña de recogida de firmas exigiendo que a este hombre le den unas clases de dibujo. Por favor, si alguien nos dice que sí que sabe dibujar, pero prefiere hacerlo así para que parezca que no sabe, como hacía Picasso, porque esa es la única manera de que te subvencionen y te den una beca, entonces es que los extraterrestres se han hecho con el gobierno del mundo sin que nos demos cuenta. Si nos dicen que es un artista que con sus obras quiere protestar contra el sistema, habrá que decirles, ¿protesta contra el sistema que le da miles de euros de beca? Los que deberían protestar contra el sistema son los que saben dibujar y no les dan becas. En el Centro de Arte Contemporáneo Matadero de Madrid hemos podido ver recientemente una intervención del artista Juan López. El título de la obra es Los afijos. Lo que el artista ha hecho es fabricar unos elementos de hormigón armado muy similares a los que forman la sala de exposiciones y colocarlos por el espacio que el visitante debe recorrer, de modo que le resulte bastante complicado moverse por la sala. Todo en una semipenumbra inquietante. La persona encargada de atender las visitas nos ofreció un folleto explicativo de la obra. Resulta que los elementos o piezas añadidos por el artista en su instalación son letras que forman una palabra con un mensaje oculto e indescifrable porque el artista reconoce que nadie será capaz de leerlo y él no piensa desvelarnos el misterio. Estupendo. La persona que me acompañaba quería hacerle a la persona que nos atendió algunas preguntas del tipo Esta exposición se inauguró hace unos meses, en noviembre. ¿Ha venido alguien a verla? ¿Esta instalación es así o es que se ha ido a la luz? ¿A ti te pagan para que digas que esto es arte o de verdad te crees que esto es una obra de arte? Muchos artistas han perdido el respeto al arte. Hacen sus obras para reírse del arte con mayúsculas. Digamos, ese arte serio, irrespetable, antiguo. Ese arte que no se podía tocar. Ellos con sus obras lo tocan, le meten el dedo en el ojo, le dan collejas, le escupen, lo tiran al suelo, le dan de patadas. Bien, si ellos se dedican a tocar las narices con su arte, entenderán que haya gente que les toque las narices a ellos, que les falten al respeto, que se rían de ellos, que les insulten. Los dadaístas no querían hacer arte, querían destruir el arte y los museos. No pretendían ser artistas, ni hacerse pasar por artistas, ni ser considerados como artistas. Los dadaístas lo que hacían era escupir a la cara. Para ellos, llamarles artistas sería como insultarles y faltarles al respeto. Pero los dadaístas actuales exigen que se les llame artistas. Si no se molestan, si alguien dice que lo que hacen no es arte, se indignan. Son farsantes, impostores, hipócritas, falsos artistas. No quieren destruir el sistema, sino aprovecharse del sistema. Hay gente muy radical que piensa que los artistas suelen ser gente con un ego descomunal, pagados de sí mismos y narcisistas, caprichosos, autocomplacientes, engreídos, arrogantes y muy orgullosos. Algunos son verdaderos neuróticos, paranoicos, obsesivo-compulsivos y maníaco-depresivos. Yo no estoy de acuerdo con todo esto. Pienso que hay muchos artistas que son gente normal. Muchos artistas contemporáneos no hacen arte, hacen parodia del arte. Hacen parodia de los verdaderos artistas. Igual que el platanito no era un torero, sino que era una parodia de los toreros. Pero todo el mundo sabía distinguir entre una corrida de toros y una charlotada. Si en la cultura actual no sabemos distinguir entre arte y parodia, entonces es que la cosa va mal. ¿Esto es pintura o parodia de la pintura? El que hace parodia solo puede aspirar a ser un bufón. La burla, la ironía, el sarcasmo, la mofa, la crítica sobre las cosas del mundo siempre han sido herramientas en manos de los artistas. Pero si un artista solo hace parodia del mundo del arte, entonces no es verdadero artista. Es un imitador de artistas. La parodia es una pretensión legítima, pero es muy corta y limitada. Hay otras intenciones de mayor alcance, más constructivas, que aportan algo sin quedarse solo en escupir. Hay gente muy radical que piensa que todo el arte contemporáneo es un montaje para sacar dinero. Piensan que a los que manejan los centros de arte contemporáneo no les importa la verdad sobre si esto es arte o no. Lo que les importa es crear polémica para aumentar la audiencia y ganar más dinero. Como la telebasura. Esto es lo más rastrero que hay, lo más bajo que una persona puede hacer. La verdad les da igual. Esto es una actitud de personas que han perdido su dignidad. Hay gente radical que se atreve a decirlo alto y claro, con nombres y apellidos. Dicen, todo esto son memeces, no nos gusta, no lo queremos. Es impostura, degradación, tonterías para memos. Hay que echarlos a patadas. Todo esto es un engaño para ganar dinero basándose en la necesidad que la gente tiene de cosas extraordinarias y en la credulidad natural de la gente que confía en lo que le ofrecen. Pero es un fraude muy antiguo. Es como el fraude de los vendedores ambulantes que te vendían un jarabe para el dolor de espalda o una pomada para enamorar o el bálsamo de fiera bras o un crecepelo fantástico. Yo creo que estas opiniones son muy radicales e injustas porque en el arte contemporáneo no todo es basura y fraude. Hay gente muy radical que defiende que todos los valores plásticos que podamos descubrir al analizar una escultura abstracta como esta, los podemos encontrar en una patata. Igual o mejor. Por ejemplo, la luz rastreando en su textura infinitas tonalidades de color en pausado movimiento. Muy bien, pues cualquier canto rodado o pedrusco también los tiene. Cualquier pared, tapia, muro o paramento nos ofrece esos mismos valores plásticos. Aquí tenemos este relieve en piedra, obra de Oteiza, que se expone en el Museo de la Universidad de Navarra. El que nos lo explica nos dice que La luz que a lo largo del día recorre su superficie nos ofrece una sinfonía de infinitas variaciones modelando pausadamente los leves trazos que conforman el relieve como una muda melodía cuyas notas se suceden en acordes de sutiles sombras. Vale, muy bien, todo eso lo podemos observar igualmente en cualquier muro de mampostería en el que uno se quiera fijar. Basta mirar por la ventana, no hace falta ser millonario y comprar una obra de arte como esta por varios miles de euros o cientos de miles de euros. Ni hace falta ir a un museo para ver cosas como esta. ¿Por qué poner en un museo cosas que ya las tenemos en la calle o en tu propia casa? Y nada más por hoy, te recuerdo que puedes apoyar este canal en mi cuenta de Patreon. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!